¿Qué es el senador Oscar Ortiz? ¿Qué se ve que viabilizaría la repostitución del presidente? Mire, rechazamos lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, que un solo golpe ha traicionado a la Constitución y se ha burlado del voto del pueblo. Esto que han hecho realmente constituye un verdadero golpe a la Constitución, porque socava las bases fundamentales de lo que es un Estado de Derecho, en lo cual se supone que el Tribunal Constitucional está para defender la Constitución y no para declarar inconstitucional la Constitución. Además, abriendo las puertas a la reelección indefinida, sin límite, del presidente Juan Morales, con lo cual, obviamente, la democracia boliviana pierde uno de sus elementos fundamentales, que es la alternancia. Pero, sobre todo, el desconocer del voto del pueblo, el que seis personas, seis magistrados, pretendan arrogarse el poder de burlarse de los resultados del referéndum del 21 de febrero, en los cuales el pueblo boliviano, más de cinco millones de ciudadanos participamos, y se rechazó la reforma a la Constitución. Para esto que ellos hoy están aprobando, obviamente, es algo que atenta contra la democracia en sus elementos más importantes. ¿Se hablaría de la inaplicabilidad de varios artículos de la Constitución política del Estado? Bueno, la inaplicabilidad es una palabra engañosa que lo que busca es ocultar que están declarando inconstitucional partes de la Constitución, lo cual es absurdo. El Tribunal Constitucional, primero, no tiene ninguna potestad, pero su misión fundamental es defender la Constitución, es revisar que todas las leyes, decretos y otras normas inferiores se ajusten a la Constitución. En ningún momento pueden revisar la Constitución. No existe el derecho humano a la relación indefinida, no existe el derecho humano a acomodar las normas y las leyes a su favor. Y esta es la justicia que tenemos y que rechazamos, creo, en la gran mayoría de los ciudadanos bolivianos. Una justicia que no protege los derechos de los ciudadanos, sino los intereses de los gobernantes. Una justicia que desconoce la democracia, la Constitución, el voto del pueblo, por un servilismo, por un sometimiento, por un suframiento a quienes gobiernan. Y está claro que esto es lo que va a provocar, y en mi caso lo voy a hacer, y estoy seguro que lo vamos a hacer millones de bolivianos, es votar nulo este próximo 3 de diciembre para expresar esta protesta, ese rechazo por este abuso y este atropello, pero también para reivindicar nuestros derechos a vivir en un país con democracia. Varias organizaciones sociales, a fin de semana, también se han pronunciado, han respaldado este fallo, también las activistas han rechazado. Bueno, obviamente esto es un fallo que seguramente va a revivir la sociedad boliviana, pero la única forma en la cual una sociedad convive democráticamente es respetando la Constitución, respetando las leyes, y respetando los resultados de las votaciones, que es lo que aquí no está sucediendo. ¿Y qué quedaría los resultados del referendo? Bueno, el referendo está siendo burlado, no hay otra palabra, está siendo desconocido. Primero por la demanda que presentaron los representantes del MAS, seguramente por instrucciones del presidente Morales, y ahora por este Tribunal Constitucional, que no solo admitió un absurdo, sino que ahora le da la razón, estableciendo por un lado una especie de derecho humano a la reelección indefinida, desconociendo los derechos humanos de los cinco y más millones de bolivianos que fuimos a participar en un referéndum y que rechazamos esta reforma a la Constitución, y dando un golpe certero a la propia Constitución. De aquí en adelante no sabemos qué es lo que está vigente, mañana se le ocurre cambiar otros artículos de la Constitución, pero además abriendo las puertas a lo que en los hechos es la reelección indefinida, porque al eliminar la frase donde dice que se puede elegir por una sola vez de manera continua, no queda ningún límite en lo que están dejando la reelección indefinida. ¿A partir de esto qué acciones tomarían ustedes como posibilidad? Bueno, ya hemos iniciado un proceso de denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y con este fallo lo llevaremos como prueba fehaciente de que se está consumando este golpe a la Constitución, este rompimiento de las bases fundamentales de nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. ¿Qué último, qué les diría a los miembros del Tribunal Constitucional, el Presidente Monbrani? Bueno, este Tribunal Constitucional realmente es el tribunal más indigno que podemos haber conocido, un tribunal que ha traicionado su propia misión, que ha golpeado la Constitución, que se ha burlado el voto del pueblo, y que obviamente han mostrado la mayor miseria posible que pueden tener unos jueces, estas personas que no merecen llevar el título de magistrado. Es la posición del Senador Ortiz respecto al fallo que viabiliza la repostulación del Presidente Morales. Nardi.